Bienvenidos a los servicios informativos locales hoy lunes 8 de febrero. Lola Lapiconera, bajo ese nombre, la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Manilva, prepara una excursión a Cádiz con el fin de conocer la ciudad desde un prisma distinto y bajo una visión histórica. El Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de la Mujer, dirigida por Patricia Recio, ha organizado para el próximo sábado 5 de marzo una visita por la historia de Cádiz. Lola Lapiconera es una película española de 1951 basada en una obra de teatro de José María Pemán e interpretada por la tonadillera Juanita Reina. La película Lola Lapiconera está inspirada en la obra de teatro de José María Pemán en la época de las Cortes de Cádiz. La adaptación al cine de esta obra convierte una obra reaccionaria y antiliberal, característica de la dramaturgia de Pemán durante el periodo republicano, a un guión propio de película folclórica con mucho mayor protagonismo y lucimiento de su protagonista, Juanita Reina, una de las estrellas del cine español y la copla de aquel entonces. Durante este viaje los vecinos de Manilva podrán ver cómo una serie de actores y actrices van interpretando esta obra en los puntos más característicos de la Tacita de Plata. Para poder disfrutar de esta iniciativa deben ponerse en contacto con el área de la mujer en el teléfono 952-89-0065.